¡Suscríbete al canal! Para Tamburlini, Figueroa que la espera, mueve la pelota de la número 6, la cambia para Sangali, que ahora está de este lado, la mete adentro para su compatriota Conce Izaus, que tira, parecía falta de Andrea Boquete, que no cobró el árbitro, por eso sigue el juego y sale estrella desde el fondo. Para mí también fue full, cuando se suspende es un claro palmoteo el de Santana sobre la mano del antebrazo de la brasileña, que no cobraron nada. Cuando recibía la tapa Cecilia Cos, probaba Cabañez de lejos, no podía, el rebote otra vez de Cecilia y ahora hay falta de la número 5, capitana Liliana Tamburlini. Recibe la falta Cecilia Cos y de Tamburlini es la falta número 1, la primera vez que comete una infracción. Celeste Cabañez entra a hacer lo que mejor sabe y le pido disculpas. Sé que cuando termine el juego va a mirar el partido, nos va a escuchar. La maté ayer, le tiré como 6, 7 años de más. Celeste quien tiene 30, yo le tiré como 37. Por favor, pídele perdón. Se me escapó, mis disculpas, hacia la ex selección argentina. Cuando Cecilia Cos convierte uno más y convierte, no, falla el segundo, será salida entonces de Rocamora. Primer punto en este segundo cuarto, 27 a 3 está el partido de la salida desde Tomás de Rocamora. Tamburlini la cambia con Sangali, la brasileña que maneja la pelota la cambia para Tamburlini que va de 3. Triple de Tamburlini, coqueteando con el aro, llega un nuevo triple para Tomás de Rocamora. Con un poco de suspenso, el perímetro de Tomás de Rocamora empieza a hacerse sentir. Continúa Estrella defendiendo en zona, ahora la castiga, ese espacio que le dieron. Son 3 puntos más para Tomás de Rocamora que intenta acercarse. El ataque de Boquete la deja fuera con Cecilia Cos, Cecilia Cos para Cabañez que amaga el tiro en cara. Tira el doble y falla el rebote que se le escapa a Sangali, lo recupera Bressi Williams. La pelea, la estadounidense recupera la pelota y camina. Bueno, la jugadora estadounidense, si no me equivoco, va a haber salida del fondo para Tomás de Rocamora. No entiendo por qué caminó, porque ni giró completa sobre su cuerpo ni arrastró en el piso. Pero bueno, así le pareció al árbitro desprolija la ofensiva de Estrella de Berisso que no tenía un fin más que vimos, la pérdida. Cuando hay falta de Bressi Williams, primera falta de la estadounidense del encuentro. Primera falta, como decías, y la llama Leo Castro a hablarle un poquito en inglés. Me decían que de español cero Williams, así que debe ser un tanto complicado para sus compañeras comunicarse, para quienes no manejan quizás el inglés con fluidez. Pero bueno, de a poco se va a ir adaptando compañeras y la jugadora y ya tenemos acción. Sale del costado a Tomás de Rocamora, la pelota la tiene Tampulín y la juega con Zangali. Zangali que se frea va de dos, falla el doble, la pelota que sale por atrás a ver salida de Estrella de Berisso. Estrella ahora volvió, mejor dicho, probó con la defensa personal. Le funcionó porque Tomás de Rocamora tomó un mal tiro que terminó saliendo de la cancha. Veremos si la continuó o la hizo para distraer un poco, para sacar de ritmo al equipo de visitante. Movió a la pelota Sanzisi, fallaba el doble debajo de la canasta y la contra es para el conjunto enterriano. Con Césau que amaga, se la da a su compatriota Zangali. La número 12 que ataca por la derecha otra vez con Césau. Combinación brasileña, pero va a haber salida para Estrella del fondo porque le pegó a la número 12. Buen manotazo de Cecilia Cos para salvar la defensa. Me gusta mucho el ritmo que tiene Micaela Sanzisi, el ritmo que le da el juego a su equipo y la velocidad de piernas que tiene para alejarse de su defensora cuando la presiona y la velocidad que tiene también para ir hacia abajo. Totalmente, muy buena la base, recién fallaba el doble Bresi Williams y sale nuevamente Tomás de Rocamora. El encuentro lo lidera por 11 puntos, va de 3, Figueroa falla el rebote, lo baja Cabanés. Y la contra de Sanzisi se la da al medio para Cecilia Cos, falla el doble abajo del aro. Sale Rocamora nuevamente con la contra, Zangali que va a atacar el aro, falla. Quería bajar el rebote, no puede, le queda Sanzisi. Encuentro de vuelta en este momento en Berisso. Tranquiliza la pelota un poco Micaela Sanzisi en el ataque, la número 4, que va a organizar este nuevo ataque de Estrella de Berisso. La pelota va para Cecilia Cos, Cecilia Cos que la busca. Acabañez desde la media luna, falla el doble. El rebote lo baja Cecilia Cos peleándolo. ¡Full eso! Le queda Andrea Boquete, la juega con Cavañez. Falta, ahora sí hay falta de la número 4 que acaba de ingresar en el partido. La jugadora Graciani. No la presentamos, no la presentamos. Y comienza su primera falta. Así es, primera falta y manda a Celeste Cavañez a la línea de tiros libres. La desconfianza y los recursos, ¿no? La desconfianza de una tiradora que ayer no la metió y hoy tampoco en sus primeros intentos, pero el recurso que tiene para fintear, que se acerque la defensa y atacarla con el drión para ir para abajo y generar un poco más de situaciones a su favor y no limitarse al tiro. Convierte el primero, abre el aro y la cuenta personal en el goleo. Veremos si esto le sirve a Celeste para meterse de lleno en los puntos grosos del equipo. Y la número 29 del local comete los dos puntos y pone 29-16 y le encuentra otra vez ventaja de 13. Para las cebras de Berizzo ataca Zangali. Ahora para Tomás de Rocamora, el equipo vestido de blanco. Parecía un pojón de Sicilia Cos. La pelota que va hacia el fondo, buscaba Tamburlini, toma su propio rebote, pero la falla y sale Micaela Sanzisi por la derecha del ataque del conjunto de Estrella de Berizzo que va a armar un nuevo ataque. La pelota que se la da Andrea Boquete. Andrea Boquete que espera la ayuda de Bresi Williams. Llega Bresi que va a encarar a Concei Sao. Veremos el ataque de la estadounidense. Parecía un contacto pero falla el doble. Anárquica ofensiva la de Estrella de Berizzo. Bresi Williams terminó haciendo lo que la defensa quería, ir a chocarse todo. Y eso no le gustó para nada a Leo Castro que ve que su jugadora extranjera no termina de entrar en el juego. Es por eso que manda a Carolina Martínez luego de estar casi 10 minutos sentada en el banco y saca del campo de juego, del reducto. La manda a descansar a la norteamericana, goleadora del juego de anoche. Sale Estrella de Berizzo con un nuevo ataque. Se postea Andrea Boquete. La busca adentro a Caro Martínez. La pelota que le pegaba a la número 9 iba a haber salida para Tomás de Rocamora. Una ofensiva desprolija nuevamente. La Estrella de Berizzo que ha perdido mucho peso ofensivo desde la salida de Ornera a Santana. No termina de generar en el juego interno. No arruga a la defensa. Y todo termina siendo penetraciones y algunas arriesgadas por ahí de Santana o de Mika Sanzisi. Recién erraba el triple Sangali. De Santana no, de Boquete. Me vuelvo a confundir, pero disculpame. El rebote lo bajaba justamente Andrea Boquete después del fallo de Santana y de 3. La pelota Mika Sanzisi, excelente. Horrible, doble y falta, golazo de la número 4. El crossover de la muerte me dijo un viejo amigo de Mika Sanzisi, quien hoy está cumpliendo años, Mariano Pinto, que le mandó un saludo al entrenador de Reconquista. Dijo, fíjate que Sanzisi tiene el crossover de la muerte. Hoy lo veo por primera vez. Tremendo el crossover que la mandó además para abajo. Le dio el espacio para que llegue a la falla y golazo de Mika Sanzisi de la número 4. Que va a ir a buscar el punto extra ahora Mika Sanzisi después de la muy bonita conversión que acaba de meter. Va con el punto extra adentro 32 a 16 en la máxima para Estrella. Y sigue presionando arriba. Presión 2-2-1. Y ahora le da resultados. Estrella de Berizzo por primera vez puede robar una pelota. Y pese a que Celeste no la terminó de recuperar. A ver qué pasó, claro, porque los 24 no hubo posesión para que los 24 vuelva. Tendría que bajar a por lo menos 20, entiendo. 22, bueno, me parece que pasaron más de 2 segundos. Y la cuenta de 8 segundos sigue. Tiene 6 segundos para pasar la mitad de cancha. Tomás de Rocamora lo hace en menos de 1. Qué fácil lo hizo. Y Zambendi que le daba la pelota otra vez. Zambendi la cambia con Zangali. Zangali que busca la penetración doble para la brasileña de Tomás de Rocamora. Se vuelve a meter en el juego ante los insultos de Leo Castro, que no le gustó nada lo ocurrido en la defensa. Zangali que llega a su punto número 7. El ataque a las de Estrella de Berizzo. Andrea Boquete la abre con Cicillacos. Cicillacos para Micaela Sanzisi. Sanzisi que encara a Bonopsal. Falla el doble Micaela Sanzisi. El rebote es de Isamendi. Ataca Tomás de Rocamora. La pelota que va para Zangali. Puerta trasera. No puede. Erra Zangali. Cuando bajaba el rebote. Ahí falta de Cicillacos. Otro crossover de la muerte, como me lo presentaron, que ahora no puede facturar Mica Sanzisi. Muy rápida la salida de Zangali, quien encontró en su vida al aro el brazo de Cecilia Cos. Entiendo yo que será salida de fondo, pero primero tiempo muerto solicitado por Leo Castro. Tiempo muerto solicitado me parece por Cristian Gómez, Marco. No, 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 Leo Castro. No, no. Bien. Lo pidió Leo Castro este tiempo muerto. 32 a 18 el partido entre Tomás de Rocamora y Estrella de Brizón. Vemos un juego dinámico y un tanto cambiante. Cambiante más que nada desde la efectividad de ambos elencos. Un poco mesetero, se podría decir, hablando mal y pronto. Porque como meten tres o cuatro ofensivas con puntos, con triples, con versiones de Fulibale, meten tres o cuatro ofensivas en que no pasa nada prácticamente. O que se generan pérdidas y balones afuera. Estrella de Brizón sigue apostando a la presión en zona, pero ahora cae en defensa personal. Busca a partir de ello ser un poco más picante, salir a presionar a su rival e intentar, lo que decía anteriormente, que la pelota se vaya afuera o que el tiro sea errado. No le ha funcionado del todo y es por eso que Rocamora ha limado un poquito la diferencia por momentos. Aunque ahora está haciendo más de lo que terminó el primer cuarto. Un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero es que es así. Tomás de Rocamora se acerca en el tanteador, a veces no en el marcador, sigue en el juego y Estrella de Brizón responde. A Leo Castro hay algo que no le está gustando y es por eso que pidió el tiempo muerto, pese a darle la posibilidad de, por ejemplo, a Cristian Gómez de que dibuje algo en la salida de fondo para concretar un doble y darle la posibilidad de cambiar algo en defensa. Pero lo necesitaba Leo Castro. Bien pedido el tiempo muerto, veremos si le sirve a su equipo. 4 minutos 22 quedan de esta primera mitad, 32 a 18. Está liderando el encuentro el conjunto de Berizos. Saldrá del fondo Tamburlini, sale Tamburlini y se la da a Issa Mendy. Issa Mendy la juega con la número 5 nuevamente, la cambia para Van Obstel. Van Obstel para Zangali, Zangali que va a encarar, va a buscar pase. La encuentra Tamburlini que va de 2, falla el doble. El rebote lo baja Mika Sanzisi, sale con una linda finta. Sale Mika Sanzisi, la número 4, que va a buscar ahora un pase. Va a encarar hacia el sector derecho del ataque de Estrella de Berizos. La juega con Andrea Boquete, Andrea para Caro Martínez. Caro Martínez con la marca de Tamburlini. La juega con Celeste Cabañez. Celeste Cabañez que penetra, falla el doble. Y el rebote le queda en manos de Caro Martínez. La número 9, que se la da a Mika Sanzisi. Va a atacar nuevamente el aro. La base que está con confianza. Hay falta de la número 11, Issa Mendy. Buena pausa de Mika Sanzisi para desestabilizar a la defensa y luego habilitar a Andrea Boquete. Pero antes recibía la primera infracción de la número 5, ¿no? La 11, me parece. De la número 11, exactamente, de Issa Mendy. Veremos qué puede jugar ahora Estrella de Berizos, que está alto en confianza, pero bajo en efectividad. Quedan 9 segundos en el reloj de posesión para Estrella de Berizos. Falta ofensiva de Carolina Martínez o de Silaco. Así es, marca que la sacaba con el antebrazo que no dribleaba. Dribleaba Carolina Martínez, quien comete su primera infracción del juego. Pérdida. Una más para Estrella de Berizos, que tiene que defender indefectiblemente para recuperar la bola. Pisó, picó afuera. Picó afuera, tamburlín de la pelota. Se quejaba recién ante los árbitros. De salida para Estrella de Berizos. ¿A dónde es la línea, no? Está al lado nuestro, lo dijo. Yo no lo vi, pero quizás yo estoy un poco tapado. Pérdida, nuevamente. Ataca Andrea Boquete, se la deja a Cabañez. Va de tres. Falla el triple celeste que sigue enemistada con el aro. Sale Zangali desde el fondo para Tomás de Rocamora. Ataca a la doce, no confía en nadie. Por eso la pelota le queda a Cecilia Cos. La juega con Bicala Sancís y la cambia. Linda para Carolina Martínez. Caro que se la quería dar a Cabañez. Llega la pelota para Boquete. Doble. Sucio, pero vale. Obviamente que vale. Obviamente que vale para Estrella de Berizos, que no encontraba hasta hace dos minutos que no la metía. Bueno, volvió a aparecer Boquete. La goleadora del equipo volvió a facturar y darle diferencia un poquito más a favor a su equipo. Isa Mendy que va con el doble. Largo el doble. El rebote lo baja. La jugadora número cinco le queda con Seizao. Ahora ataca a la brasileña. Cuando había falta de una de las defensoras, va a haber ir a la línea. La número trece, si no me equivoco. Así es. De Cecilia Cos. Abajo marcó. Es la segunda falta de Cecilia. Cuando hay cambio en Estrella de Berizos, se retira quien es? Celeste. Celeste Navárez. Y es a Victoria Lara. Y Victoria Lara hace su debut en el campo de juego. El primero para Conce de Sao. Adentro la número 16. Que suma punto más para la visita. Punto más para el equipo de Concepción del Uruguay. Y el segundo también va dentro de la pivot del equipo visitante. Séptimo punto de Castro Consensao. Linda ciudad, Concepción del Uruguay. Grandes alegrías nos ha dado hace poco, Pérez. Sí, la verdad que sí. Se viene en el fondo Andrea Boquete jugando la pelota. La abre con Victoria Lara. Lara la cambia para Micaela San Sisi. La base que maneja la pelota. Se la da Silacos. La busca adentro a Victoria Lara. La vuelve a abrir. Tiene que tirar. Se acaba el tiempo. No valió. Se quedó. Lo ahogó el reloj de 24 a Estrella. Una vez más que se pasó rápido la posesión. Pareció que el reloj en mes de empezar desde los 24 empezó de 20. Porque así jugó Estrella. Como si el tiempo le sobrara. No pudo ser esta ofensiva. Una nueva pérdida. Son más las pérdidas que los puntos me parece en este cuarto. Así es. Cuando llegaba la número 9 Van Opstall al aro. Los primeros puntos para la jugadora de Tomás de Rocamora. Que descuenta 34 a 22. 12. La ventaja para Estrella de Berizzo la tiene Silacos. La va adentro para Boquete. Listo. Doble de Andrea Boquete que sigue sumando. Deportivo Boquete. 16 puntos lleva. De 36. O sea, casi la mitad de su equipo es Andrea Boquete dependiente en este momento. Estrella de Berizzo. Que como decíamos, ha perdido mucho sin Ornella Santana en el campo de juego. Veremos si cuando vuelva Ornella, y quien ahora va a volver es Bacy Williams, puede encontrar mayor fluidez ofensiva. Sobre todo para ganar en el poste bajo posiciones que arruguen, achiquen a la defensa y le den las posibilidades a las penetradoras desde el perímetro. Cuando erraba el primer libre Tamburlini, el segundo va adentro. Descuenta un punto Tomás de Rocamora y a la cancha Bacy Williams. Adentro de Bacy Williams sale Cecilia Coff por primera vez que jugó casi todo el primer tiempo. Y hablando de tiempos, hay tiempo muerto solicitado por la banca visitante. Totalmente. Tiempo muerto de Cristian Leicin, Papu Gómez. Le podemos decir Papu. Se enojará mucho. Esperemos que no. Si se enoja mucho que me vaya a buscar a casa. El equipo de Tomás de Rocamora que pide tiempo muerto cae por 13.36 a 23. Cuando queda 1 minuto 42 de esta primera parte de este segundo cuarto, señor Dey Piña. Dey Piña, por favor. Dey Piña, ¿qué dije? Te olvidaste López, porque es todo el apellido. Sorry, sorry. Estoy 22 años de mi vida explicándolo, de que aprendí a hablar, que explico cómo es mi apellido. No importa, siempre uno está para educar, ¿no? Está bien. Este cuarto lo va ganando Tomás de Rocamora 11 a 10, la mínima. Son 13 los puntos que separan a un equipo del otro. Mantenemos, entonces, pasamos los goleadores. Si te parece de la noche, Andrea Boquete, lógicamente lo decíamos anteriormente, son 16 los puntos que lleva con un 7 de 8 de tiros de campo. Impecable, un solo lanzamiento. Errado la jugadora de la selección argentina. 5 puntos lleva Carolina Martínez los 5 de los primeros minutos del juego. Ha alimentado, como decíamos, el banco esta vez. Ayer hizo 6 puntos solamente el banco. Hoy, entre Sancisi, Cabañiz, Williams y González, llevan 2, 4, 6, 7, 8, 9 puntos. Entre las 4, veremos si puede seguir creciendo el goleo, en tanto que Tomás de Rocamora depende mucho de sus extranjeras. 14 puntos entre ambas, 7 y 7. Se juega la última parte de este segundo cuarto, la pelota que la tiene Micaela Sancisi, la juega con Bresi Williams, la mete adentro para Victoria Lara. El robo era de Van Oxtal, que sale del campo, del campo que la juega para de San Mendy. San Mendy la cambia para Zangali. No llega Zangali, un paso muy alto. Pérdida para Tomás de Rocamora. Ponete dura, le dice Leo Castro a Victoria Lara, quien en la cortina que había puesto la corrieron de lugar. Jovencita Lara, ¿no? Me parece que está, un poco la inexperiencia le puede llegar a jugar en contra, pero de a poco se va a ir haciendo. Ataca Bresi Williams, la abre con Micaela Sancisi. Entramos en el último minuto, va de 3, Micaela, falla el triple. El rebote lo baja Caro Martínez. Este otro doble para Estrella. Sorprendió a todos los Caro, con su talla, su desventaja. En talla apareció corriendo por línea de fondo, la pelota le cayó en las manos y rápidamente facturó 2 puntos más. Se acaba esta primera mitad, casi roba a Bresi Williams cuando hay falta de la estadounidense contra Van Opstel. Hay falta que manda la línea a la jugadora de Tomás de Rocamora, holandesa. No holandesa, nacía en Argentina, ¿no? Pero Van Opstel me hace a holandés, ¿no? Que la banda de la línea le genera una facilidad para sumar al equipo visitante. Por eso la bronca de Leo Castro y de sus asistentes por haber generado en una buena defensa la posibilidad de que sumen 2 más o más a Rocamora. El primer libre que va adentro, el segundo también para el número 9 del equipo visitante que descuenta 13. Es la ventaja de Estrella de Berizzo. Sale Micaela Sanzisi. Estamos en los últimos segundos. 37, 36, 35. Baja el reloj de este segundo cuarto boquete para Bresi Williams. Bresi Williams que casi pierde la pelota. Finalmente la termina perdiendo. La recupera la número 9 y sale Tomás de Rocamora. Cuando caminó la jugadora número 7 del campo. Caminó del campo y Leo Castro aprovecha la situación para pedir el último tiempo muerto que le quedaba en este primer tiempo. Pedirlo para en su tablita y en su cabeza, en su tablita plasmar lo que dice su cabeza. Mejor dicho, para ver si Estrella de Berizzo puede de esta manera sumar algunos puntos más. 3, 2, 3, 1, pero sumar para irse con un poquito más de diferencia al entretiempo. El cuarto hasta ahora está igualado en 12. Leo Castro pide tiempo para irse ganando el cuarto. El tanteador marca 38 a 25 y mucho de eso es gracias a Andrea Boquete, quien continúa con 16 puntos. Así también ha hecho muy bien Carolina Martínez, quien anotó 7 en los últimos dos con ese rebote ofensivo apareciendo de la nada. A Tomás de Rocamora le cuesta generar opciones. Si no es a través de sus extranjeras, de Consensao y Shangali, no puede filtrar la defensa de Estrella de Berizzo. Berizzo defendió hombre, defendió zona, personal, ¿no? Hombre, estamos viendo básquet femenino. Defensa personal, defendió zona, defendió matchup, devarió. Y no pudo Tomás de Rocamora encontrarle soluciones. Si bien anotó y por momentos supo recortar la diferencia, no se encuentra del todo cómodo en ataque. Veremos qué pasa en estos últimos 24 segundos del primer tiempo. Luego analizaremos en el entretiempo lo ocurrido en estos primeros 20, en la primera etapa. Leo Castro ha pedido y exige mucho a sus jugadoras. Quizás ahora esa tablita que él le ha traído tantos triunfos. Totalmente. Sobre la chicharra, recuerdo varios de la Superliga del año pasado. Contra Tomás de Rocamora, justamente, luego de una salida dibujada por el quien es también uno de los entrenadores en el torneo federal de Racing Club de Avellaneda. Veremos qué pasa. ¿Quién sale a tirar? ¿Celeste? ¿Saldrá Williams? ¿Saldrá una jugada ofensiva de Santana que está en su noche? Mika Sanzisi podrá definir. Veremos qué es lo que pasa. Tres décimas de segundo de diferencia entre el reloj de tiro y el reloj de este primer tiempo. Ataca a Bresi William. La fuga con Celeste Cabañez. Celeste la mueve para Andrea Boquete. Andrea Boquete que mueve la pelota. Mikaela Sanzisi otra vez con Bresi. Se queda sin tiempo. Tira a Boquete. Falla cuando hay falta de la jugadora Isasmendi. Sí, sí, sí. La número 11 que obtiene una nueva falta. Y va a ir a la línea Celeste Cabañez. Así es, falta la primera de Rita Isasmendi. Y hay cambio en el conjunto local para defender. Entra Victoria Lara y sale Williams para no cargarse de fules. Estrella jugó casi un flex. Varias cortinas horizontales y varias verticales para generar alguna situación de rompimiento. No pudo ser, pero en la carga del rebote Celeste recibió la falta. Celeste que falla el primer libre. Irá por el segundo. La número 29 de Estrella de Berisso. Tira el segundo, lo falla también. Cuando va a ser salida de Tomás de Rocamora. Así es, invadida en la búsqueda del rebote. Victoria Lara, 11 sin FAO. Grita el banco local. Sale a defender hombre a hombre estos 6 segundos que quedan para que se termine el primer tiempo. 6,2. Acaba la primera mitad en la cancha de Estrella de Berisso. Sale rápido Zangali. Cuando, a ver, pelota para Estrella. Sí, se chocó todo. Caminó, se le fue afuera. Cualquiera de las dos puede darle. Sí. O sea, es lógico lo que cobró el árbitro. Sale Boquete con Mika Sanzisi. Se acaba el primer tiempo. Ataca la número 4. Va hasta el fondo. Tira el doble. Falla. La chicharra dice que se acabó el primer tiempo. En Berisso. Gana.